Muy bien, estamos de vuelta y les contamos que 34 personas fallecieron esa semana luego de que el bus de la empresa León Express se volcara en Matucana. Ellos, las víctimas, regresaban de Huánuco cuando ocurrió el accidente que hoy deja varios niños y niñas huérfanas. Familias destrozadas y sueños truncados, sueños rotos. Terribles historias detrás de estas muertes. El informe está preparado de Diana Chávez. Se han amputado una pierna, la de 9 años. Se fue bailando marinera, novia. 34 vidas que se apagaron en un instante. Madres, padres, abuelos, novios y niños. Personas que tenían planes, sueños por cumplir, pero que por un error humano, hoy dejan a sus familias completamente devastadas. Él es Jairo Sandoval y baila en la Plaza de Armas de Huánuco con la maestría de un campeón de marinera. Esa fue la última vez que pudo danzar. Horas antes de subirse, al bus que chocó y cayó en un abismo en el kilómetro 72 de la carretera central. Él amaba la marinera norteña. En cualquier parte que escuchaba a una marinera, él lo bailaba. Aquí en la casa, en casa, en la calle, siempre se ponía en postura. Su novia, Alejandra, estaba con él. Habían ido a pasear, a desestresarse. En el viaje hablaron de formar una familia a su retorno. Sueños que se acabaron en la madrugada del primer día de septiembre. Solamente me levanté cuando el carro estaba chocando contra el cerro y todos los pasajeros comenzaron a desesperarse. Comenzaron a decir, oiga señor, gritándole al chofer. Y yo me paré para decirle al conductor que manejara bien. En ese momento, escuchó las últimas palabras de Jairo. En eso, me levanté y solamente escuché decirle a mi novio, Ale. Y ahí solamente pasó que se comenzó a rebotar el carro. Yo me agarré de una silla, la baranda de una silla, muy fuerte, muy fuerte. Solamente sentía golpes y que me entraba la tierra y que me entraba la tierra. Todo lo que vino después fue puro dolor, físico y emocional. Salí del bus, el bus estaba inclinado. Salí y había una chica a mi lado que ya no estaba con vida. Y comencé a gritar el nombre de mi novio porque quería saber dónde estaba. No estaba en su asiento. Gritaba por todos lados y nadie me contestaba. Solamente la gente que estaba herida. Había una niña que gritaba por su papá. Y yo gritaba Jairo por todos lados, no estaba. Entonces atiné solamente a regresar al bus a ver si es que estaba por alguno de los asientos y no estaba. Encontré mi mochila, encontré mi celular y atiné a llamar al 911 para que nos rescataran y me ayudaran a buscar a mi novio. Jairo Sandoval Cabrera murió al instante. El campeón de marinera y querido profesor partió en el terrible accidente de Matucana, pero su novia no lo supo hasta que su cuerpo fue trasladado a Lima. Me dijeron que ya habían recogido a todos los heridos y de entre ellas no estaba mi novio. Solamente faltaban los que estaban fallecidos. Pero yo todavía tenía la esperanza de que él estuviera vivo, de que él estuviera por ahí inconsciente solamente. Pero no estaba. La pareja tenía casi dos años de una relación que empezó con un flechazo de amor cuando batían los pañuelos al aire mientras bailaban juntos. Le voy a poner este escapulario en su urna para que siempre recuerde que él siempre va a ser mi campeón de marinera. Alegandra aún no puede tener los restos de su amado junto a ella, pues la Fiscalía de Matucana no les da la orden para la cremación. Una espera que no hace más que alargar su desolación. La única lucha que se pierde es la que se abandona, y eso lo saben bien los familiares, de César Celada Malpartida, cuyo cuerpo fue encontrado tres días después del siniestro, debajo del bus accidentado. A su hija Ana María la encontramos en el exterior de la morgue de Lima. Había revisado todos los cadáveres y ninguno era el de su padre. He entrado, he estado acostado del señor de huella de alquilares, he estado ahí, he entrado, he visto cada cuerpo, ya todos han reconocido su cuerpo, ya todos los familiares, pero menos el de mi papá no está. Su instinto le decía que debía seguir buscando. Realmente falta ir a recatar más, porque incluso el carro no lo han volteado ni nada, el carro solamente lo han arrastrado más abajo nada más, y ahí nomás se han metido a sacar nada más. Con esa convicción llegó hasta Matucana con familiares y amigos. Exigieron en la puerta de la municipalidad recibir ayuda para encontrar los restos de don César. Allí las autoridades facilitaron el uso de una máquina excavadora para mover el vehículo siniestrado. Mientras los rescatistas hacían su trabajo, los miembros de la iglesia israelita le cantaban a Dios para recibir un milagro. El bus, hoy inservible, fue levantado y allí estaba el cuerpo de César Celada Malpartida, un hombre con siete hijos y once nietos, un comerciante de productos de construcción que fue a Huánuco para supervisar sus negocios. Después de llevar el cadáveres a la carretera, Ana María reconoció las pertenencias de su padre. Su lucha llegó a su fin para dar paso al duelo. En ese mismo lugar estaban los representantes de la empresa León Express, quienes aseguran haber atendido económicamente a todos los deudos. Lamento lo sucedido. No tengo palabras, la verdad, para... No les agradezco a nadie. Es la primera vez que nos pasa. Enérgicamente, también negaron que el conductor del vehículo, Edwin Celis Moreno, haya tenido infracciones de tránsito. Ese señor tiene dos papeletas, dos papeletas, aquí tiene. Este es el informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También se dijo que el copiloto, el copiloto tiene 25 papeletas. El copiloto no tiene ni una papeleta. No tiene ninguna papeleta. No tiene ni una papeleta. Hablan sin prueba alguna. Es fácil irse al Ministerio de Transportes y decir que este conductor tenía 46, el otro conductor 26. Cuando no es cierto. Lo que muestra el gerente general de la empresa de transportes es el récord del conductor, en el cual figuran solo tres papeletas, pues son las que no había pagado al SAT de Lima. Las pruebas que pide el administrador son estas, las más de 45 papeletas impuestas a su chofer en los últimos años. Infracciones que fueron pagadas y que por eso no están en el récord emitido por el MTC. Una larga lista que incluye faltas por pasarse la luz roja, por no seguir su ruta y no presentar su licencia de conducir. Antecedentes que se suman al registro del GPS del bus, el cual indicó que en el momento del choque, Edwin Celis Moreno, iba a 94 kilómetros por hora, el triple de lo permitido. Un error que le costó la vida a Efraín Ayala Vázquez de tan solo 16 años. Él viajaba con su mamá y sus hermanos de 5 y 7 años. Quería pasar el feriado con su familia guanuqueña. Decía, vamos, vamos, mi tía, yo quiero estar con mis primas, con mi tía. Y mi hija le dice, no tengo que trabajar. Sí, mamita, pero dos días nomás y de ahí nos volvemos, con día más nos volvemos. El adolescente falleció de inmediato. Sus hermanitos pequeños están aún malheridos. Ya le han emitido la operación y las dos piernas están rotas. No me dieron el sí, si lo han empotado o no sé, solamente es operación. En verdad no sé todavía. Su madre, Julia Velázquez Rojas, tiene heridas severas en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza. Sus hijos ya son huérfanos de padre, pues el COVID se lo llevó hace medio año. No tienen papá, son huérfanos los dos niños. Doña Rosa está tan dolida que no puede ni mantenerse en pie. Y así no sabe cómo podrá encargarse de su hija y sus nietos heridos cuando regresen a casa. Ahorita con esta condición no puedo, no sé ni cómo voy a hacerlo con mis niños. Esta familia tampoco tiene los medios económicos para costear la recuperación de los niños, por lo que piden ayuda urgente. Julia no podrá ser más el sustento de la casa y Efraín ya no estará para cuidar a sus hermanitos. A su mamá le ayudaba, ¿por qué? Porque él cuidaba a los dos chiquillos. Y la mamá se iba a trabajar cuidando, cuidando, si no más vivía. Entonces la mamá trabajaba y él cuidaba. Entonces en la tarde llegaba la mamá con la platita y empezaba. Historias que nadie quisiera vivir, una tragedia que nunca debió ocurrir y que definitivamente esperamos no se vuelva a repetir.